¿Qué hubo le, qué hubo le? Aléjate de mí que me dan ñañaras nomás de verte. Yo sé que algo está muy mal contigo, ¿eh? Te siento aquí en el pecho. Voy a descubrir qué te traes entre manos. No se me olvida lo que le hiciste a mi nietecita Valentín. Ahora ya no va a poder descubrir nada, chapita. ¡Gracias por ver el video!